Y continúa la tensión diplomática entre Ecuador y México. Hoy les cuento en las Macronoticias. Soy Priscila Romero. México denunció ante la AIA al gobierno ecuatoriano por la irrupción de militares y policías en la Embajada de México en Ecuador. México lo que está pidiendo es que Ecuador salga de la ONU. Y después de que Javier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura, dijera que el plan con Will Manteran, ex titular también de la Judicatura, era borrar los antecedentes de Rafael Correa para traerlo del país, el expresidente reconoció que sí se reunió en Brasil con Muñoz, pero que fue precisamente Muñoz quien le solicitó esa reunión. Y en la internacional falleció en Estados Unidos O.J. Simpson, el famoso ex futbolista americano, quien estuvo acusado de asesinar a su esposa y a otro hombre. Sin embargo, recordemos que él salió libre después de un dictamen de la justicia norteamericana. Su familia aseguró en un comunicado que O.J. Simpson falleció de cáncer.